Rocky y Billy, happy the flow Tú quieres, yo quiero, des pelotes por la mañana Tú quieres, yo quiero, Rocky y Billy son los que matan Tú quieres, yo quiero, levántate de la cama Tú quieres, yo quiero, el des pelotes Esto es lo que hay por la mañana, Rocky con su puesta nalga El Billy que se la rompe, tranquilo aquí ya no hay compre O maldile que se aguante, que ya rompimos la calle El des pelotes Y ahora el des pelotes de las cosas que no sabías Para que te enteres, aquí en el des pelotes días antes que en la prensa Eso es lo que está pasando aquí en Reggaeton 94, por ejemplo Esta es la historia de este muchacho que tenía su novia y todo Incluso se iba a casar, le propuso matrimonio y toda la cosa En un momento pelearon y se dejaron Pero él siempre pensó como que iba a volver a sus brazos Incluso dejó hasta de salir con los amigos y dejó de ir a los pubs y a los bares y todas esas cosas Porque él quería enfocarse para cuando ella regresara a sus brazos Pues él concentrarse en ella, casarse, tener hijos y todo esto Pues qué pasó, pues en ese trayecto, en ese momento de su vida Una tarde él fue a jugar pelota ¿Y qué pasó? Que dio un salto que aparentemente le fracturó el cuello grandemente Al punto de que él siente un dolor brutal por todo el cuerpo, encima de su cuerpo ¿Durante el juego? Se quedó inconsciente, básicamente durante el juego Y la cuestión fue que lo llevaron al hospital y toda la cosa Y tuvo un derrame cerebral En el hospital Tuvo que obviamente ser atendido de emergencia Al punto de que no podía caminar y todo eso Tuvo que coger terapias y toda la cosa Su familia lo apoyó bien brutal durante esos cinco meses que el hombre estuvo en esa Y luego cuando empezó de nuevo a caer en cuenta Se empezó a dar cuenta que no le importaban los scores deportivos Que le encantaban, no le importaba nada que fuese de hombres Lo que le importaba era como que estar pendiente, le gustaban los chicos y toda la cosa El tipo cambió Cambió, de momento se volvió gay Después del derrame cerebral Le dejaron gustar todas las cosas de hombres Y se volvió gay Era el único caso de la historia, ¿no? Nunca había escuchado algo así Este, incluso era El tipo tenía un montón de novias y toda la cosa Porque la pregunta es A lo mejor el tipo era gay por dentro y no lo sabía O era gay, digo, no lo sabía no Pero que no lo demostraba Era bisexual o lo así Incluso todo el mundo empezaba a decirle que el comportamiento de él era diferente Que él había hasta cambiado Pero él sentía que estaba todo normal Pero, lamentablemente Pues se... Le pasó eso Se volvió gay Porque él ya... Entonces es que es fan de los deportes Que es bien machuno Bien machuno En algunos casos Y de momento que no te importen O sea, y empezó a decir... Sí, 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 cambió todos los gustos Cambió todos los gustos Es otra personalidad Es otra personalidad Es otra personalidad Wow Ya invito por Twitter Voy a poner la foto del muchacho Para que usted lo vea Voy a poner el muchacho Que se volvió gay Luego del derrame Y cuando usted lo vea Y cuando usted lo vea Sí, 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 sí Ese pelas volvió gay ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve bien gay Tiene un peinadito bien... Ahora, ahora, ahora Tú estás peinando como gay Tiene un peinadito bien, bien Bien en Dio En Dio no tienes peinado gay No seas bañero Mira, esta noticia Esta noticia de Utah Este muchacho Le pasa por el lado Una patrulla A las millas La patrulla se le va detrás Y empieza a perseguir Los 15 millas Y el tipo no se detiene Por pasar a las millas Ok Y no se detiene No se detiene El chamaco está tan loco Que llamó a la policía Al cuartel Le dice Mira, me están persiguiendo Déjenme en solo Ok No me emparen Déjenme en tranquilo Solo Entonces Siguió guiando La policía sigue Corriendo Parece que en ese trayecto El papá Lo llamó O él llamó al papá Y entonces el papá Llamó también al cuartel Le dijo Mira, déjenme a mi hijo solo Que él quiere estar solo Y nada Más adelante Le tiraron Las púas esas Que se tiran en la carretera Para explotarte las gomas Sí Se las tiraron Obviamente El carro se le vaciaron las gomas Lo arrestaron Entonces Él contó que era Que se había pelado esa mañana Con la novia Ok Y él lo que quería Era el coraje Que tenía con la novia Se la desquitó Guiando rápido Ok Ok O sea que no tenían No tenían inclinaciones Suicidas y nada Eso pasó El coraje lo quería Meterle el chambón al carro Exacto Pero obviamente ¿Qué le hicieron? Pues arrestado Está preso Está preso Ay bendito Que tú no le hagas caso A la policía Eso sí Arriesgar vida Te meten un montón de delitos En Estados Unidos Arriesgarte la vida De muchas personas De los agentes De la policía Bueno Está frito Pobre hombre Bueno Hablando de otras cosas Michael Brenner Es un hombre de 60 años Que escribió un libro Que se llama Wet Goddess Es un libro ¿Cómo se llama el libro? Wet Goddess La diosa húmeda Exactamente Pues la cosa es que El libro es Cómo el hombre Mantuvo relaciones sexuales Con un delfín Por nueve meses Él estableció un romance Era una delfina Pero se le dice delfín Es una delfín femenina Y él cuenta en este libro Cómo él Cuando tenía 20 años de edad Tuvo este romance Él era estudiante Del segundo año Del New College De Florida En Sarasota Y cuenta la historia De cómo ¿Verdad? Él conoció esta delfina Él era un fotógrafo Para un libro de niños ¿Verdad? En donde él tomaba fotos De los animales En este parque De atracción Como era este acuario Y de momento Él se dio cuenta Como que la delfina Lo estaba coqueteando ¿Por qué? Porque al principio La delfina Lo trataba como que Como que un poco Agresivo Como que Se le tiraba Como que encima Que se yo Y de momento Fue dándose cuenta Que la delfina Fue como que tratándolo mejor Y él Interpretó Que la delfina Se enamoró de él Y él se enamoró De la De la delfina Entonces le estuvo dando tabla A la delfina Por nueve meses Le estuvo dando tabla No sea tan exagerado Sí Eso dice él en el libro Que le estuvo dando tabla Por nueve meses Luego de eso Ocurrió algo Donde la delfina La tuvieron que trasladar De acuario Muy lejos de él Nueve meses después La delfina murió La delfina murió Este Así que Lamentable Él dice que Establecieron un romance Hubo amor Exacto Obviamente Hubo un doctor Que dice Un veterinario Que dice Que el tipo Está bien loco O sea Que eso no es normal Tener relaciones Con los animales Y toda la cosa Que eso es maltrato Incluso Eso es bestialismo Pero que él dice Que no Que Él sintió Realmente Que él estaba enamorado De esa delfina Y que la delfina Estaba enamorada De él El libro Lo pueden buscar Se llama What God is Es un tipo De 60 años Que extraña A su delfina Si tú tuvieses que Tener un romance Con algún animal Rocky ¿Con qué tipo de animal Tú tendrías un romance? Con la Mis cocos Gracias A mis cocos De los Flyers A viernes 5 a 10 Es el horario Pa' que tú Te rías Con su chiste Sabe Este es un programa De domina Tiene flow Y todas las mañanas El delfina Que dice Hello ¡Suscríbete al canal!